Rita, el documental, una semblanza de la cantante Rita Guerrero, dirigido por Arturo Díaz Santana y producido dentro del programa Ópera Prima del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, también fue seleccionado por el festival para competir por el Premio Mezcal. No solo cuenta la historia de la vida de Rita y de su trayectoria, sino que al mismo tiempo está contando una parte importante de la historia de México. Mi papel en este caso fue armar un rompecabezas, de alguna manera, y ciertamente para poder pintar un personaje y a una persona, pues hay muchas capas como si fuera una cebolla, una de esas capas más de adentro es la misma de la propia persona, y luego se va abriendo a su grupo de amistades, su familia, su sociedad, el mundo, el universo. Entonces, mientras podamos pintar más de esas capas, de esa cebolla, pues vamos a tener un retrato más completo. Es cronológico el documental. De alguna manera se van presentando piezas como representativas de las distintas épocas, primero de Santa Sabina, después Ensamble Galileo, después vienen piezas del coro. Entonces, como dentro de estos bloques, digamos, de música que ella hizo, que cantó, pues fuimos seleccionando, pues de acuerdo un poco como a la narrativa del documental y como a las cosas que nos funcionaban. Y también Sabino, el editor, tuvo muchas propuestas a la hora de editar, digamos, como de ahí bajamos varias ideas. Recibimos muchos cassettes y dats que se digitalizaron de maquetas y cosas inéditas que nunca vieron la luz, digamos, y que ahorita las estamos incorporando al documental y que funcionan mucho como soundtrack. Ella era una artista en el sentido más categórico y entonces nunca le importó figurar, en ese sentido era también como un chichimeca, que les importa ser, pero no figurar. Hacía de la escena misma un ritual. Los feratu, los vampiros, las mujeres vampiros, el deseo, la sexualidad, lo sagrado. Muy, muy tenso. Tenemos unas pintas que decía, muera el rock budés, vive el jazz proletario. Yo creo que también es un trabajo de expiación. En realidad, es así como necesitamos juntar todo esto y poder tenerlo junto y entonces ya sentir también como que hicimos un trabajo de emancipación.